Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Mis patriotas, noticia impactante. La estrategia demócrata, Smith, ha hecho una sorprendente declaración que favorece a los republicanos. Según ella, la acusación de Donald Trump podría darle una ventaja a corto plazo con la base republicana y el establecimiento, incluso algunos de sus oponentes republicanos están uniéndose a su alrededor. Smith cree que esto es un gran error y puede causarle dolor a largo plazo. Aunque Trump enfrenta un gran problema matemático al tratar de recuperar a algunos de los votantes de Biden, Smith cree que la abrumadora cobertura negativa que ha recibido en los medios podría, de hecho, ayudarlo en su campaña presidencial de 2024. La vieja máxima de que toda la prensa es buena prensa parece ser cierta en el caso de Trump, y si la cobertura de los medios continúa como está, podría beneficiarse enormemente. Los republicanos pueden estar en camino de una victoria sorprendente en las próximas elecciones presidenciales. Es posible que Joe Biden tenga dificultades para asegurar el apoyo de su propio partido y de los votantes jóvenes en las próximas elecciones presidenciales, según reveló un ex oponente republicano en una entrevista exclusiva. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, el ex oponente cree que Biden todavía tiene buenas posibilidades de derrotar al partido republicano en las elecciones. A medida que se acerca la fecha de las elecciones, la verdadera prueba para Biden será contra el candidato republicano, quien parece ser Donald Trump en este momento. Además, las encuestas que sugieren que Kamala Harris no está a la altura de las circunstancias pueden socavar la imagen de la administración de Biden y afectar negativamente sus posibilidades de reelección. Mis patriotas, la mayoría de los demócratas en estas encuestas recientes no quieran que vuelva a presentarse en la última encuesta de CNN es el 54% negativo para Biden. ¿Qué explica eso mis amigos? Regálame tu comentario, muchas gracias y bendiciones para todos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.